Sí que hay algún racimo que se hubiera perdido, pero que esto estaría más parasitado. Hubiera ido más si el confidón no se hubiera fechado. Bueno, pero aquí se ve también las obras parasitadas, que el confidón no lo ha hecho nada. No, claro. Mira, 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 mira. Pero ya llegamos tarde, tenía que haber más.